La ONU pidió irromper el ciclo de la violencia en el conflicto palestino-israelí y llamó a las dos partes a resolver sus causas más profundas, entre ellas la ocupación y las preocupaciones de Israel sobre su seguridad. En la sesión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, el alto comisionado de la ONU, Seyid Raad al-Hussein, instó a las partes a cumplir con la ley internacional humanitaria y las leyes de derechos humanos. Esto incluye la finalización de prácticas que violan de forma continuada la ley internacional y que aseguran la responsabilidad de anteriores violaciones de derechos humanos, incluidos los crímenes de guerra. El alto comisionado presentó además un documento que analiza un total de 64 informes emitidos por diversos estamentos de la ONU sobre la cuestión palestina entre 2009 y 2016 y que contienen en conjunto 929 recomendaciones en un documento cuyo objetivo es analizar en qué medida estas recomendaciones se han cumplido. El embajador palestino ante la ONU en Ginebra, Ibrahim Kraishi, acusó por su parte Israel de practicar la limpieza étnica en una sesión a la que la delegación de Israel no asistió.